Bueno, hola a todos. Si estás viendo esta presentación, idealmente es mejor iniciar por la que dice estrabismo y posteriormente seguir con esta que es desarrollo visual normal y anormal, porque esta es más bien un repaso de toda la charla de estrabismo. ¿Listo? Mi nombre es Jennifer Parra, soy oftalmóloga, fellow de oftalmología pediátrica y estrabismo. Vamos a empezar entonces. Como generalidades para determinar qué es desarrollo visual normal, debemos comprender que este permanece maleable durante la primera década de vida. Ya les había dicho que tenemos aproximadamente nuestra plasticidad cerebral para mejorarla hasta los 8 años de edad en la charla previa de estrabismo. Y pues va a depender de nuestra maduración neurológica, de qué experiencia visual vamos a tener. Es decir, desde que nacemos debemos tener menos estímulos de luz, de reflejos, de movimientos. Entonces toda esa experiencia visual va a determinar nuestro desarrollo visual normal. Debemos entender también que tenemos patrones de fijación y reflejos de seguimiento antes de las 6 semanas de vida, que una pérdida visual puede afectar el desarrollo integral, obviamente no en un paciente. En un inicio, la visión neonatal es subcortical a nivel del cuerpo geniculado lateral. Los primeros 3 meses de vida son claves para desarrollar una buena visión, porque se va a desarrollar entonces la acudeza visual, la fijación y la binocularidad, que lo que quiere decir es que vamos a ver con ambos ojos. Si hay un problema con la agudeza visual, pues nos va a generar ambliopía. Si hay un problema con la fijación, nos va a generar nystagmo, que son los movimientos de los involuntarios de los ojos. Y si hay una alteración en cuanto a la binocularidad, pues vamos a presentar estrabismo. Este es un estudio que se realizó en el cual desde que nacieron gatitos, les suturaron los párpados de un ojo. Y entonces en ese estudio ellos pudieron detectar que hay una afectación drástica en el tamaño y la organización de las células corticales de ese ojo. Es decir, el paciente o el animal nació normal, con su ojito normal, pero si hay algo que le prive su visión desde tan pequeño como fue la sutura de los párpados, eso va a terminar alterando todas nuestras células o la formación y desarrollo de esas células corticales. A diferencia del ojo que nosotros yo, que sí tuvo la percepción de imagen desde pequeño. Entonces, nuestro desarrollo de visión durante los tres primeros meses es básico, es clave, como lo habíamos dicho previamente, pero tenemos plasticidad hasta los, como les había dicho, ocho años, pero hoy en día también los estudios hablan de que esta plasticidad perdura o sigue por muchos, hasta edades más grandes. Entonces, vamos a tener ampliopía si tenemos un foco defectuoso, por ejemplo, en las alteraciones refractivas, ya les había hablado, hipermetropía, miopía, astigmatismo. Si el ojo está en una dirección errónea, pues vamos a desarrollar estrabismo. Y si no hay estímulo, pues que puede ser secundario por una catarata o por glaucoma. Las alteraciones oculares pueden ser también por daños de tejidos oculares, por una ampliopía asociada. Y si hay daño en el sistema visual neurológico, vamos a presentar una ceguera cortical. Esta parte es muy importante. Ustedes ven niños, si ustedes llegan a ver niños en su consulta, por favor, pregunten todos los antecedentes prenatales. Cómo fue el embarazo, si hizo todo el control prenatal, si tuvo alguna infección durante su control prenatal. Recuerden, por favor, preguntar cuántas semanas nació el niño. Hay que evaluar todo, todo, todo desde el embarazo, si fue prematuro, cuánto pesó, si requirió quedarse hospitalizado. Y obviamente los antecedentes familiares. Todos sabemos que la miopía tiene un componente hereditario. Es importante preguntar. Los hermanitos usan gafas, papá o mamá usan gafas para estar evaluando a ese paciente. En cuanto a la visión del niño, siempre los padres les van a indicar a ustedes a qué edad se instauró. Es decir, a qué edad ellos notaron que el niño ya estaba siguiéndole o reconociendo como su cara, sus facciones y sigue los muñequitos cuando se los mueven de un lado a otro. Recuerden que también vamos a tener todo nuestro desarrollo motor durante el primer año de vida y todo va a estar relacionado también con nuestro sistema visual. Cómo es la actitud ante los juguetes, cómo se desenvuelve el niño frente al medio ambiente. Siempre que ustedes van a ver un niño, por favor, la consulta no puede tampoco convertirse en algo irrespetuoso. Pero los niños, ustedes pueden generarle cierta confianza desde el primer contacto, ser cordiales. Porque si no, los niños se van a asustar, no van a permitir que ustedes los evalúen. Evalúen. Y todo tiene que ser de una manera cordial y rápida. ¿Por qué? Porque desde que ustedes ya les expliqué lo que van a realizar solamente con un reflejo luminoso. Con el oftalmoscopio, ustedes ya pueden estar viendo cómo es la respuesta popular del paciente, si está alineado con el test de Hitchberg y deben evaluar el reflejo rojo-naranja. El reflejo rojo-naranja es el reflejo que forman los vasos coroideos en la retina. Entonces, ustedes tienen que mirar siempre, por favor, que vean niños, que los niños tengan reflejo rojo-naranja. Si el reflejo rojo-naranja no está o está abolido, deben remitirlo porque seguro algo está pasando con ese ojo de ese niño, ¿sí? Entonces, también mirar los patrones de fijación y de seguimiento. Siempre mostrarle el objeto que le guste al niño, que sea llamativo, de un color llamativo, pero sin ruido. Es un objeto que no debe estar sonando. Moverlo de un lado a otro. Ustedes deben observar que los niños se empiezan a fijar y a seguir. Por ejemplo, la fijación se da a partir de las seis semanas de vida del niño. El seguimiento, ya niños más grandecitos, a partir de los dos meses, ustedes les muestran un objeto que les llame la atención, lo mueven de un lado a otro, el niño debe de seguirlo. Empiezan a buscar objetos a los cuatro meses, juegan con ellos a los seis meses y los señalan al año de edad. Esta tablita es muy importante para evaluar desarrollo visual en niños, pues que obviamente en etapa preverbal, que todavía no hablan y no van a cooperar con ustedes para tomar una agudeza visual. En cuanto a la observación, el contacto visual, el niño les sonríe, cómo está el niño actuando frente a ustedes. Deben evaluar si la fijación está estable o si tienen mis tagmos. Y que sigan los estímulos, como les acabé de explicar, silenciosos. Desde que llega el paciente entonces, ustedes van a observar si tiene alguna anomalía en la posición de la cabeza y van a realizar todos los exámenes que hablamos en la parte de estrabismo, cover test. Vamos a hacer el test de Hitchberg. El Krimski es el que se realiza con los prismas, que ya les expliqué que sí sí los realizamos nosotros. Y en qué consiste, también está en la charla de estrabismo. Y vamos a realizar cover test. En esta foto entonces, pueden ver posición compensadora de la cabeza. Recuerden que la cabeza puede estar inclinada hacia un lado o hacia el otro, o mentón arriba, mentón abajo. Todas estas posiciones, por favor, evalúenlas en los niños. Y fíjense en su alineamiento ocular una vez la cabeza está derecha. Un ejemplo entonces del test de Hitchberg en el ojo derecho. Aquí tenemos un paciente con una endotrope de 15 grados. Todo está también explicado en la parte de estrabismo. Aquí por el contrario vamos a encontrar entonces el test de Hitchberg, ojo izquierdo centrado normal, pero ojo derecho, un Hitchberg que está hacia adentro, es decir, que el ojo está hacia afuera, en una exotropia, casi 30 grados, y también está hacia abajo, en una hipotropia. Otro ejemplo entonces, Hitchberg del ojo derecho centrado, ojo izquierdo, el Hitchberg está hacia afuera, es decir, que el ojo está hacia adentro, con una endotrope de más o menos casi 30 grados. Por el contrario, en este caso, podemos ver una tosis palpebral marcada. Ven como en el ojo derecho, la tosis le tapa hasta la pupila, y esto va a generar, muy posiblemente, una ambliopía por deprivación. Recuerden siempre la ambliopía, tratar primero la causa, luego rehabilitar la ambliopía, pero estos casos, si llegan a su consulta, lo que deben hacer es remitirlos. Recuerden que la detección temprana va a ayudar a esos niños para poder rehabilitar, darles una buena visión, una posibilidad de recuperación visual, y esto es un examen tan sencillo y tan ágil que simplemente con el oftalmoscopio pueden estar viendo varias cosas. Recordar, por favor, el test de Hitchberg, realizarlo, realizar importantísimo el reflejo rojo-naranja con una instrumentación mínima. Miren, solamente necesitan luz. Vamos a hacer el manejo específico de la patología, el manejo de la rehabilitación en cuanto a la ambliopía, y recordar, por favor, que tenemos un tiempo limitado para rehabilitar a estos pacientes. Perfecto. Entonces, esta charla era manera de repaso porque ya vimos en la extravismo definición de cada cosa, pero es muy importante que miren las fotos, las imágenes, y hagan un repaso mental de todo lo que acabamos de evaluar, sepan cuándo remitir a un paciente, cuándo es una urgencia, cuándo no, y tener muy en cuenta lo que tenemos un tiempo limitado para lograr recuperar visión en estos pacientes. Gracias.